Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Desafío Cuaresmal Sé un servidor. En este día, que ningún temor te impida realizar una labor apostólica, piensa, ¿qué necesidad de tu hermano podrías satisfacer hoy? Elige un gesto que diga, te valoro, y hazlo con una sonrisa. Demuestra tu don de servicio. Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. Mateo ¡Gracias!